El refugio de la floresta se encuentra en la ciudad de Leticia, junto a la zona turística de kilómetros, y ofrece conexión wifi y aparcamiento gratuitos. El aeropuerto se halla a 2,7 kilómetros y el Instituto Amazónico de Investigaciones está a 7 minutos a pie. Las habitaciones del refugio de la floresta cuentan con un ambiente tranquilo, baño privado y balcón con vistas a la calle. Algunas habitaciones tienen televisión. El refugio de la floresta ofrece servicio de habitaciones. Este hotel contribuye con una ONG ecologista local. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.